hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer unos sopecitos que es una comida típica mexicana y bueno va a ser en miniatura es ideal para llaveros para ahora en septiembre que se vende vamos a empezar por pasta en color verde la vamos a estirar así con los mismos dedos no hay necesidad de que lo estires y que quede uniforme lo que queremos es que quede como textura y lo que yo voy a hacer es con unas tijeras recortar líneas muy finitas si está muy grueso el pedacito bueno lo cortamos a la mitad de esta manera si es pasta flexible bueno puedes dejar a que se seque completamente y lo puedes cortar luego sin ningún problema si es porcelana fría es así tienes que dejar que seque pero que no se que totalmente porque si no ya no vas a poder cortarlo entonces vamos a ir haciendo tiritas también aparte con pasta en color blanco yo aquí ya lo y lo desmoroné hice así como pequeños pedacitos de pasta también porcelana para que sea como el queso vamos a ocupar también pasta porcelana en tono en tono beige o un tono ocre muy bajito vamos a ocupar también pintura textil blanca y roja pasta o porcelana en tono café y me parece que sería todo ahí corte unos cuantos vamos a ver y así se ocupan más pues se cortan más lo bueno de esto es que lo puedes dejar así y guardar y para cuando posteriormente ocupes pues ya tienes ahí ya ya cortado y seco y lo puedes utilizar ahora yo me voy a traer mis cucharitas medidoras para hacerlos como que de la misma medida y voy a utilizar la cuchara de 2.5 mililitros para hacer este sopecito espero que se escuche bien porque estoy peleando con el micrófono también se me olvidaba decirles en la en un este pincel lo que tú tengas yo puse en la orillita este pasta blanca para que se fuera secando y poder hacer como rodajitas de cebolla entonces de esta manera podemos sacar fácil rodajitas de cebolla le pones un poquito de aceite o crema a la base y haces esto y ya te va a quedar fácil para sacarlo entonces amasamos hacemos una bolita vamos a aplastar como un este una monedita y después de las orillitas vamos a pellizcar hacia arriba como que de poquito en poquito o sea que se vean así como pellizcadas y si quieres que se noten un poquitito más te puedes traer un acocador y de la parte de en medio hacerle como espacio ok que queden de esta manera y después con un pincel de agua o un pincel normal nada más lo mojas un poquito vas a tomar un color matizador color café perdón y si no tienes matizador en gises pues puedes utilizar este también en sombras no importa y voy a descargar un poquito aquí para hacer como puntitos muy leves por todo 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 también lo puedes hacer con pintura acrílica diluida en agua ok después de esto te traes matizador o sea el puro gis así en polvo color café rojizo y le vas a poner en las orillas ok así de esta manera vamos a hacer yo voy a hacer varios para aprovechar y este tener ahí ya una producción bueno ya aquí tengo varias piezas y lo que voy a hacer es ponerles pegamento primero a una y me voy a traer la pasta en color café no es mucha la vamos a extender de esta manera y la vamos a poner al centro yo le voy a dar textura aquí para simular carne porque quiero que esta misma pasta me ayude a pegar los demás ingredientes y si lo hago así en bolitas este va a ser mucho más difícil teniéndola así le ponemos pegamento y le vamos a poner las tiritas en color verde le ponemos un poquito más de pegamento y le ponemos las color blanco la cebollita la verdad es que no me gustó como salió y por el momento no se las voy a poner después de esto nos traemos la pintura textil yo aquí tengo color blanca y lo voy a poner de manera que vaya a parecer crema así y después la roja para que parezca salsa y tenga más colores que no nada más sea el color verde así de esta manera así voy a hacer las demás piezas y bueno pues mira así quedaron los sopesitos hice 5 y bueno pues espero que te haya gustado y servido el video del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like, suscribirte y comentar y por supuesto activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video ahora sí nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y y y